Este corito es para alabar a Dios Y si lo alabas también, sientes lo mismo que yo Este corito es para alabar a Dios Y si lo alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una luz del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Este corito es para alabar a Dios Y si lo alabas también, sientes lo mismo que yo Este corito es para alabar a Dios Y si lo alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una luz del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Le invitamos a espíritus algo para que este culto se ponga bueno Te invitamos a espíritus algo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar Devártelo menos todos con mucha alegría y gozo Levártelo menos todos con mucha alegría y gozo Sí, sí, nos vamos a gozar Y estamos todos unánimes en gruegos y oración Y estamos todos unánimes en gruegos y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Gracias por ver el video